¿Listo Brandon? Sí ¿Cómo es la canción? Vamos a la playa Oye, ¿quién quiere ir a la playa? Todos nosotros, no para allá vamos Oye, yo sabía que todos los días fuera domingo para ir a la playa ¿Verdad? ¿Te gusta venir a la playa? Ajá, no hay días de la... Sé que todos odiamos la escuela Ajá No nos gusta ir ahí No todos, ¿no te gusta ir a la escuela ahora? Tú has dicho que a ti te gusta Sí me gusta, pero hay algunos Ajá No, pues aquí vamos rumbo a la playa, gente Oye, ¿recuerdan un video que estaba echando gol? Que era de shorts Ajá ¿Ya han visto este? Ya, ya han visto Echaba goles, ¿verdad? Ah, está, vale Vamos a ir a buscar un lugar bonito Sí ¿Los lentes acá? No, no lo llamo ¿Los tuyos? Tampoco Y miren, miren este bote Vamos a ir a buscar un lugar bonito Porque aquí hay muchos lugares, pero no todos son como para bañarse Mira este hotel está bien chivo, mira verlo Como para, como, como para venir a quedarse ahí y dormir ahí, porque arriba hay piscina Oh, ¿un día de estos no vamos a ir ahí? Sí, aquí llevamos a la mera mata donde rasca el tigre, ve Salude, Brenda Sí, es que vos sos la mera mata donde rasca el tigre No sé si qué quiere decir esto Ajá, ¿y tú vas para allá o vos? Este, no, yo voy a Sí Bueno, me voy a meter porque ya me vine mal Mira el libro El helicóptero me va a ir Helicóptero, helicóptero Yo creo que allí Este Fijate, Brenda Ok No sé si paga uno y se puede subir a ese helicóptero Patricio Burga Ay, que me lo puse allí Me gustaría hacerlo, pero No estoy tan inseguro como de arriesgarme Acuérdate que allí Imagínate, subirse en un helicóptero y como que me da un poco de miedo Miedo pues, vaya Pero, puede platicar ahí un poco usted de los camarógrafos Al público, platíquenle ¿Qué les puede platicar? Que el sol está muy caliente O sí Ajá, y aquí está el sol brándolo Pero como te ves en cuando va Yo creo que aquí habrás hecho o no No va, tengo que irme Puedo irme Sí Ay, no Y en lo personal, Brenda, ¿te gusta cuando venimos a la playa o te emocionaba más? Este, cuando ibas a la playa allá en El Salvador Pues, igual me emociona venir aquí porque igual ahí en El Salvador no iba tan seguido Tampoco como me lo deseaba Un poquito la cámara para abajo para que no le enseñes las nubes No, es que está muy bonito y ¿sabes qué? Yo creo que no va a estar tan, tan caliente como Como creamos Ajá Este, porque ya va de salida el verano pues ¿Va? Sí Ok Entonces Aquí vamos a ir viendo que Creo que tenemos un araña Creo que tenemos un elefante Así que hoy es el día más bonito de todo el mundo, sí ¿Vas emocionado o qué? Ajá, que ando con una sonrisa No sé Ah, pues ahí vamos a mostrarle a la, a la people Un poquito de lo que vamos a hacer este día Trajimos canopi Trajimos Trajimos La carnita para asar La carnita para asar, obviamente la hielera Trajimos los botes Pues Pues Es uno de juguete Ajá No crean que tengamos como un bote rápido Ajá Que quiten eso de su mente Que no crean eso Mira aquí está el bote que tengo Vale ¿Les gusta? Vaya Este Y creo que tenemos un elefante porque aquí está su nariz ¿Correo? Ajá Tenemos un elefante Vale Mira Brandon, allá están los barcos este No sé No sé No puedo decir que son barcos pesqueros No, que son como cruceros, pavos Puede ser de todo Aquí hay mucho turismo Puede ser de todo Aquí hay mucho turismo Puede ser de todo No hay mucho ruido ahí Mira Mira Ahí de repente si pasamos ahí cerca le hacemos un poquito de zoom para que se mire Sí Y en el barco Pues ayer estuvo, estuvo bonito ya fíjate por donde soy yo allá en, en Aguacha, la actividad Ajá Sí, allá el este, el corresponsal de allá, nos envió un video y estaba muy bonito, este muy, como que muy divertido Sí Entonces, yo no sé si aquí seguirá para allá o tendrá que cruzar para acá, Brandon ¿Cómo ves? No sé, ni idea Bueno, voy a tirarme por aquí Pero ahí veo que parqueo, ahí ya no hay nada que... Ahorita voy a ver Y dije, no nos vamos aquí porque allí va a ser quizá donde... Ah, no Más para allá es donde uno puede, este, bajarse y bañarse y todo eso, ¿no? Solo... Me voy a bajar aquí un poquito Aquí es como para pescar Ajá, solo voy a bajar un ratito para grabar y mostrarles allí Sí Con esto terminamos el... El... O por eso yo también El video Pero quiero mostrarles un poquito los cruceros ¿Por qué? Así Vamos a ver Vamos a ver Fúrate, viejo ¿Viejo? Si estoy viejísimo Va, vamos a ver Ok, me ves como... me ves como un anciano Vamos a ver, qué tal Yo soy un anciano Aquí vamos a ir a ver cómo es miran estos Estos barcos Huele a arena venga el viejo ya listo para ir al vamos a grabar un poquito aquí donde vamos llegando a la playa vente brano nos vamos a acercar un poquito aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y si No te acerques mucho. Está bonito abrando. Hasta ahí nomás llegas. Te puedes jalar ahí un tiburón, acuérdate. Un tiburón pulpo. Porque aquí me está lleno. Ah, es una letra aquí, está un tiburón. Vamos, para llegar al destino viejo. Vente. Tenemos que llegar al destino, apúrate. Nada más este video era para mostrarles cómo es el lugar y el camino, el rumbo que llevamos. Nada más. Déjame aquí, antes de irme a ver. ¿Qué? Bien. Pero nunca es Lo. Vamos a ver. Muy bien. Gracias por ver el video.